La Guardia Civil rescató en la mañana del 18 de febrero de 2018 a un joven de 31 años en el paraje del Estrecho de las Oces del río Guadiana. El joven, que había sufrido una caída en la tarde del sábado mientras realizaba una ruta en bicicleta, consiguió ser evacuado alrededor de las 10 horas. Sobre las 15.45 horas del sábado 17 de febrero, se recibió una comunicación en el servicio de emergencias 112, en la que se informaba del accidente que había sufrido un ciclista que se encontraba con unos amigos en el paraje del Estrecho de las Oces de la localidad de Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real. Inmediatamente se activó por parte del Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil un dispositivo de búsqueda y localización, compuesto por guardias civiles de esa zona, así como agentes medioambientales, guardias rurales y bomberos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.